Es un placer contar con la participación en el coloquio de Ana Redman. Ana estudió la licenciatura aquí, en la Facultad de Ciencias, por ahí llevó un curso conmigo. Entonces me da mucho gusto verla aquí, dándonos una plática en el coloquio. Ella se doctoró en Francia, hizo un postdoc en Chicago, y ahorita es investigadora de la Universidad de Estrasburgo. Entonces nos va a hablar de órbitas periódicas en flujos de tres variedades. Exacto. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mi idea es tratar de presentar en cierto detalle algunos ejemplos de flujos en tres variedades, en órbitas periódicas, cierto detalle. Y también decirles qué es lo que se sabe de otros casos donde siempre hayan visto. Entonces voy a tratar de llegar a eso al final. Y digamos, para motivar todo esto, quiero empezar citando un teorema clásico de sistemas dinámicos. Que es el teorema de Euler-Poncai, estábamos discutiendo. Yo no sé a qué considerar, pero sí se conoce. Y lo que dice es que si ustedes tienen una variedad, y tienen un campo vectorial sobre él, entonces el campo vectorial solo puede ser sin singularidades si la característica de Euler es de la variedad de cero. Si la característica de Euler es distinta de cero, siempre hay singularidades. ¿Ok? Entonces, tengo una variedad de cero, pero para no meterme en problemas puedo pensar que también no tiene frontera. Entonces, aquí hay un campo vectorial. ¿No es singular? Sí, solamente sí. La característica de Euler es de la variedad de cero. ¿Ok? Entonces, si están en dimensión 2, pues no hay muchas variedades que tengan características de Euler cero, lo único que tienen es el toro y la botella de Klein. Y si además me dicen que quieren que sea orientado, nos quedamos con el toro. Y entonces la única superficie que admite campos vectoriales sin singularidad, o sea, sin ceros, es el toro. ¿Ok? ¿Por qué pongo esto? Porque, digamos, la importancia de los puntos singulares en la teoría de sistemas dinámicos es que cerca de un punto singular, digamos, mi campo vectorial puede ser muy complicado, pero cerca de un punto singular, como vieron en negocios diferenciales, es que siempre puedo más o menos entender qué está pasando. Es decir, puedo encontrar una vecindad chiquita, donde puedo linearizar las cosas y ver más o menos qué está pasando. Entonces, hay como un interés a saber si un campo tiene puntos singulares, al menos sé qué está pasando cerca de los puntos singulares. Entonces, pues este tema nos da, como de la topología a la variedad nos forza puntos singulares. Entonces, y un poco, digamos, la idea del siglo pasado era que se podía hacer lo mismo con órbitas periódicas. Que si yo tenía un campo, ahora empiezo, digamos, a partir de este momento mis campos van a ser no singulares, a menos de que diga lo contrario. Entonces, cuando digo campos no singular. Entonces, si yo tengo un campo de vectores en una variedad, tal vez la topología a la variedad me forza a que mi campo siempre tenga órbitas periódicas. Y por esto quiero decir que el flujo del campo tenga puntos que regresan después de un cierto tiempo a sinistros. ¿Ok? Entonces, digamos, una pregunta que, bueno, la respuesta es no, es si tengo un campo vectorial. Un campo vectorial. Si la topología de M implica la existencia de órbitas periódicas. Y bueno, lo que les quiero convencer hoy es que esta la respuesta es la pregunta. Entonces, digamos, va a salir, entonces me voy a meter sobre todo a la dimensión 3, porque es donde el problema tiene más sentido. A ver, te les explico por qué. Y este, bueno, voy a hablar sobre la existencia de órbitas periódicas. ¿Por qué nos interesan las órbitas periódicas? Porque si ustedes saben que tienen una órbita periódica, pueden hacer un truco que se concame. Entonces, si tenemos una órbita periódica, pues tienen un flujo en el espacio, y por ahí hay una órbita periódica. Voy a suponer que estamos en dimensión 3, es nomás para fijar ideas. Entonces, se fijan en un punto en la órbita y agarran una transversal chiquita a la órbita. ¿Ok? Y entonces lo que dice Poncared es que pues yo tengo, si me fijo en un punto que está suficientemente cercano a la órbita, y me fijo en su órbita por el flujo, pues si está muy cerquita, eventualmente voy a regresar a mi transversal. Entonces, para una cierta vecindad chiquita del punto que está en la órbita periódica, voy a tener un difiamorfismo de la transversal en sí misma. Entonces, una vez que tengo una órbita periódica, obtengo un difiamorfismo de la transversal. Y entonces puedo estudiar las órbitas cercanas a mi órbita periódica en el difiamorfismo. Y entonces, cerca de una órbita periódica puedo decir más o menos que está pasando. Más o menos. Entonces, digamos, ya Poncared hablaba de la importancia de las órbitas periódicas en flujos más complicados que se habían estudiado hasta la época. Entonces, pasemos a... Brincamos de Poncared, que decía eso, a los años 50. En 1950, entonces, bueno, primero paso a la dimensión 3. Y voy a hablar... Normalmente todos los resultados que voy a dar son válidos en toda variedad de dimensión 3. Pero para fijar ideas, empecemos con S3. Entonces, si piensan en S3, entonces, la esfera de dimensión 3 son los vectores en C2 de norma 1. Así que mucha gente sabe esto. S3 fibra sobre S2 y las fibras son círculos. Entonces, esto lo pueden ver como la esfera de dimensión 3. Los números complejos unen al infinito. Y la fibra son círculos. Y bueno, y si quieren saber la aplicación que va de KK. La Z1, Z2, Z1, Z2. Entonces, bueno, esto les da una fibración. Entonces, quiere decir que S3, que es una esfera de dimensión 3, grandota, la puedo llenar con círculos. ¿Ok? Entonces, en particular, tengo ya un flujo, un campo vectorial, me agarro un campo vectorial que sea tangente a mis círculos y que sea de norma 1 para la métrica que más les guste. ¿Ok? Entonces, a S3 le puedo meter fácil un campo vectorial sin puntos fijos, que son tangentes a los círculos. Y lo que me está haciendo el flujo de eso es pues darle vueltas a todos los círculos. Puede ser a velocidades distintas. Entonces, no lo voy a hacer, pero es relativamente fácil a partir de esto. Entonces, aquí todas mis órbitas son periódicas. ¿Ok? Si hago eso. Todos son círculos. ¿Ok? Ahora, es relativamente fácil si tienes un poquito de esto, deshacerse de casi todas las órbitas periódicas. O sea, es bastante fácil deshacerse de todas excepto de 2. Y es relativamente, y es un poquito más complicado pero también posible deshacerse de todas excepto de 1. Pero deshacerse de esa última tomó 50 años. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se lo dejo ahí para pensar. Aquí es, entonces, esto es la fibrilación de O. Se llama. Y entonces, en los años 50, Seifert demuestra que si ustedes se toman un campo vectorial en S3, que es C0 cercano a 1 tangente a estos círculos, siempre hay una órbita periódica. ¿Ok? ¿Ok? Este programa es H. Y aquí es un campo vectorial no singular. en S3 y C0 cercano a un campo de coche de la mano. Entonces, X tiene ahora. ¿Ok? Y bueno, y se pregunta en el mismo artículo es que esto es cierto para cualquier campo. me agarro, no importa, cualquier campo no singular en S3, es que es cierto que tiene órbitas periódicas. Me quito, es que de S3 ya no puedo quitar esa hipótesis de C0 cercano. Realmente es clave en la demostración, pero, entonces, y la respuesta, aunque nunca lo conjeturó, la respuesta afirmativa a esa pregunta se volvió a la conjetura de S3. todo el campo en S3 tiene ahora de S3. Y digamos, la respuesta es no. Y es así lo que voy a explicarles. La respuesta es no. Podemos construir campos en S3, de hecho, en toda variedad de dimensión 3, sin órbitas periódicas, pero sigue abierta, digamos, le pueden poner como campos que preserven, bla, 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 campos que me piden otra condición y casi cualquier condición, les voy a dar la lista de las condiciones en las que se sabe, pero casi cualquier condición está abierta. Entonces, ¿cuál es la historia de cómo se resolvió esta conjetura? Pues el primer resultado que voy a citar en los años 60, creo que 66, de Wilson. No se lo voy a citar, lo voy a demostrar. Entonces, ya les dije que es relativamente fácil quedarse con una órbita periódica aquí. Lo que va a hacer Wilson es darnos en toda variedad de dimensión 3, un flujo con un número finito de órbitas periódicas. Y digamos, siendo un poquito inteligente, pueden ser dos. Entonces, toda variedad de dimensión 3, pues, ¿qué quiere decir? Compartir, si el control es un campo más un lugar y con un número finito. entonces, lo primero que tengo que decir es que esto es, digamos, toda variedad de dimensión 3 tiene características de los 0. Entonces, siempre hay dos singulares. Ok, entonces, lo que tenemos que, lo que vamos a demostrar es que a partir de ahí, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a empezar con cualquier flujo no singular y lo voy a cambiar por uno que tenga un cierto número finito de órbitas periódicas. Y para esto, Wilson, este tramo es muy importante en la resolución de la conjetura porque incluso aunque ya sabía para S3, introduce una técnica que va a ser la técnica que se va a utilizar en todos los ejemplos que conocemos en órbitas periódicas. ¿Ok? Entonces, déjenme explicarles al menos a grandes líneas la demostración de este programa. Entonces, voy a empezar con un campo X. Hay un campo X sin singularidades. Entonces, un teorema clásico que es un teorema de la caja de flujo les dice que si ustedes se toman cualquier punto en la variedad, puedo encontrar una carta alrededor del punto que sea básicamente un disco cruza un intervalo y donde el flujo es, las órbitas del flujo son verticales. Entonces, para todo punto puedo encontrar una cartita alrededor que me trivialice mi flujo. ¿Ok? Que es un cierto tamaño. Entonces, lo que va a hacer Wilson es trabajar al interior. Oye, siempre estás en ese C1 o C1? C1. Al menos C1. Al menos C1. Sí, porque si no, no sé si hay o no, o casi. Y esas cosas. No, todo C1. Todo, digamos, flujos. Entonces, tengo que poder integrar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, digamos, lo que va a hacer Wilson va a ser cambiar el flujo adentro de esto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es construir una trampa. Entonces, la trampa de Wilson. Entonces, agarren su rectángulo. Cualquier. Y en el rectángulo voy a poner un campo vectorial tan diferenciable como lo quieran que tenga esta cara. Y aquí es vertical. Y aquí lo hacemos. Entonces, lo único que quiero de esto es que tenga dos singularidades. Que todo este intervalo se traiga de la singularidad y que sea antisimétrico con respecto a la línea horizontal del núcleo. Las mismas órbitas por el cambio de las flechitas. Y multiplico esto por ese hombro. Entonces, lo que ocurre es lo que ocurre es una caja. se ve más o menos así. Ahora, yo le quiero poner a mi trampa, le quiero poner un flujo no singular. Entonces, ¿cómo hago? Se llama en este campo vectorial W1. Aquí voy a poner un campo vectorial que sea W por el W1 más una función por la coordenada theta. Y esta función lo que le voy a pedir es que sea cero cerca de la frontera del rectángulo. O sea, F es una función definida en el rectángulo. el valor real y quiero que sea cero en la frontera o cerca de la frontera. Quiero que sea positiva en una singularidad y negativa en otra singularidad. Entonces, no sé si uno C y Q puedo pedir que F de P sea igual a 1 y F de Q sea igual a menos 1. Y luego también quiero que sea de nuevo antisimétrica con respecto a esta línea. Entonces, ¿qué hace el campo acá? Bueno, tengo, por un lado, en la frontera pues es vertical y voy a salir verticalmente acá va a entrar verticalmente. ¿Ok? Luego las singularidades que van a dar órbitas periódicas entonces tengo una órbita periódica que da vueltas así positiva y otra órbita periódica que da vueltas negativas. ¿Ok? Y luego, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo empiezo con un punto que está en cualquiera en este intervalo lo que va a pasar con su órbita es que, bueno, primero es vertical entonces voy a empezar a subir y luego la función se va haciendo positiva y voy a empezar a dar vueltas y se va a unir al funular en la órbita periódica. Entonces, todos los puntos que corresponden a este intervalo cruz S1 los estoy atrapando hacia la órbita periódica. ¿Ok? Y la otra cosa muy importante es esta antisimetría. ¿Por qué pedí esta antisimetría? Porque quiero una condición muy muy importante que va a ser muy importante y es que si tomo un punto que está fuera del intervalo y me fijo en su órbita acá empecé a subir a dar vueltas y cuando llegue digamos a la mitad de este rectángulo ahí la función es cero entonces vuelvo a ser vertical y se regreso. Empiezo a dar vueltas en otra dirección y va a ser exactamente el mismo camino y va a salir justo enfrente de donde está. ¿Ok? Estos dos puntos están uno enfrente de donde. Entonces esa es la trampa de Wilson y bueno como la queremos poner aquí lo que vamos a hacer es rellenar el hoyo del centro con un campo vectorial vertical. ¿Ok? Entonces ahora ¿qué hacemos? Pues lo que me está haciendo eso es que si yo cambio el interior de esta carta por eso voy a tener un anillo de órbitas en la base que las voy a atrapar adentro. ¿Ok? Entonces lo que hace Wilson es utilizar la compacidad de la variedad para decir yo puedo cubrir mi variedad con un número finito y copias esto porque cuando cambias el interior por aquello la unión de estos anillos atrapados estos anillos azules intersecta todas las órbitas en el campo ¿Ok? Entonces lo digo rápido pero existe una cubierta que es la unión de los anillos de los anillos atrapados todas las las órbitas entonces esa es la modificación que queremos hacer porque hay un solo número finito de órbitas periódicas porque el número finito de órbitas periódicas va a ser el número de trampas que necesite allá multiplicado por dos ¿Ok? porque todas las órbitas de X van a estar atrapadas por alguna de las trampas entonces no pueden ser periódicas y cuando yo pongo una trampa las que no estoy atrapando no las estoy modificando digamos sustancialmente las estoy haciendo más largas puede ser pero con esta condición todas las que no atrapo si no eran periódicas siguen siendo no periódicas y si eran periódicas siguen siendo periódicas ¿Ok? entonces solo modifico en el sentido periódico no periódico solo modifico aquellas que atrapo ¿Ok? entonces esto digamos demuestra el teorema de Wilson pero déjenme decirles un par de cosas dije al principio que donde más tenía sentido estos estos teoremas son 3 y la razón es porque si ustedes me dan dimensión 4 con este teorema se soluciona el problema podemos destruir las órbitas periódicas en estos son las dos observaciones es que si la dimensión de M en mi variedad es mayor o igual a 4 bueno primero tengo que pedir que su característica de Euler sea 0 porque ya no es automático pero si es así entonces empezando con un cambio vectorial no singular puedo destruir todas las órbitas porque lo que hago es aquí lo multipliqué por S1 para obtener mi trampa lo que vamos a hacer es multiplicar por un toro de dimensión N-2 entonces con una trampa hecha del rectángulo cruzuntor de dimensión N-2 entonces por el momento no les he dicho cuál es el campo vectorial aquí pero el campo vectorial aquí va a ser el campo del rectángulo que es W1 más una función que va a ser la misma función si quieren pero en lugar de aquí pues lo único que podía hacer en el círculo era dar vueltas pero en el toro puedo agarrar un flujo irracional entonces aquí se pone un flujo irracional en el toro entonces el comportamiento de la trampa va a ser exactamente lo mismo sino que en lugar de órbitas periódicas tengo toros invariantes con un flujo irracional y entonces esto destruye todas las órbitas periódicas la otra observación es un poco lo que había dicho al inicio cuando les dije de la conjetura es que flujos que preservan el volumen que sabemos pero es que esta trampa no puede tener un flujo que preserve el volumen porque está atrapando un anillo entonces todo esto lo estoy contrayendo en nada entonces no puede preservar el volumen entonces para preservación de volumen necesitamos otra técnica ¿qué es la técnica No, entonces en preservación del volumen sabemos ciertas cosas sabemos que esto si lo vamos a hacer con otras trampas cambia las técnicas voy a hablar de eso sin nada y sabemos ahorita digo que sabemos en el siguiente teorema que voy a escribir pero si sabemos ciertas cosas no sabemos la respuesta en general bueno, entonces en ese momento, en los años 60 lo que hace falta es construir una trampa sin órbitas periódicas si construimos una trampa sin órbitas periódicas acá vamos porque ya tenemos un número finito incluso si mi trampa porque aquí es importante que la trampa atrape estos anillos si no, no puedo hacerlo pero ya ahora si tengo una trampa que no atrape un anillo pues ya no me importa porque ya tengo un número finito entonces pongo mi número finito de trampa hacia acá entonces el punto era construir una trampa bueno, una posibilidad de construir una trampa sin órbitas periódicas y el primero en hacerlo fue Paul Schweitzer en los años 70 y es construir una trampa sin órbitas periódicas sin órbitas periódicas pero con el problema que es solo clase de diferencibilidad c1 entonces voy a decir por qué rápidamente para los que no entiendan es que cambia estas órbitas periódicas por el flujo minimal de Don Juan el Toro ok entonces puede ser con el mismo ejemplo puede ser puede ser ejemplos sin órbitas periódicas entonces existen ejemplos y digamos que entre el resultado del Schweitzer y el siguiente resultado que voy a poner hubo varios intentos de demostrar que no se podía ser mejor que ese 1 ok varios varios intentos Paul Schweitzer intentó demostrar que no se podía ser mejor que ese 1 Michael Handel John Frank mucha gente trató de demostrar que no se podía ser mejor que ese 1 en los 90's Jenny Harrison digamos como que le mete hace mucho análisis a esto y logra hacer los C2 entonces los mismos ejemplos pueden ser C2 y digamos que el resultado final es la construcción de Cristina Cooper ¿cuál es eso? c infinito e incluso de conjuntos vectoriales en toda variedad de dimensiones sin horitas periódicas entonces ella también construye una trampa la construcción es muy distinta la construcción de Schweitzer fue como una sorpresa cuando salió esto es 1993 y bueno y resolvió la conjetura cuando nos preguntamos para todo tipo de campo y entonces como decía por ejemplo para preservación de volumen ¿qué se sabe? entonces en preservación de volumen entonces digamos aquí me paro por en esto no o sea decidí no hacer la demostración de Christina Cooper si alguien quiere se las platico después entonces ¿qué pasa con la preservación de volumen? digamos como les dije bueno un problema es esta trampa con la que empezamos y otro problema es incluso la construcción de Christina Cooper tampoco preserva volumen ¿ok? y eso todavía no lo sabemos hacer entonces lo que sí sabemos hacer es un análogo del teorema de Wilson entonces estos resultados son de Greg Cooper entonces primero es toda desvariedad número compacto sin frontera también un conjunto vectorial se preserva volumen y que tiene un número en esto de la red y de nuevo estas construcciones se pueden hacer infinitas se pueden hacer grados magnéticos ¿ok? entonces hacer un número finito de órbitas periódicas si sabemos la construcción es con trampas pero también es con cirugías de DEN entonces las trampas se utilizan para hacer cirugías de DEN y el número finito es el dos veces el número de cirugías que necesito para llegar del todo a la variedad que quieras y también lo que hace Greg Cooper es hacer el ejemplo de Paul Schweitzer el ejemplo C1 con preservación de volumen entonces también hay ejemplos la clase C1 y eso es todo lo que sabemos C2 no sabemos nada más no sabemos ¿ok? y es básicamente ¿de cuándo son estos resultados? estos también son de 93 94 es el hijo es mamá sí entonces eso es lo que sabemos digamos de ejemplos y normitas periódicas se acabó no hay nada más digamos salvo los ejemplos clásicos que pueden pensar el toro con un flujo irracional flujos orocíclicos pero digamos así como en toda variedad en cómo construir ejemplos esto es lo que sabemos no sabemos nada más ¿ok? y luego sabemos entonces en los 10 minutos que me quedan les voy a decir muy rápido no voy a entrar en las técnicas para nada solo lo que sabemos de algunas clases de campos vectoriales que siempre tienen órbitas periódicas ¿ok? entonces como el otro lado del problema y pues en medio tiene que haber una frontera en algún lado ¿ok? entonces digamos como para cubrirlo o sea no es la topología la variedad la que va a dar la existencia de órbitas periódicas es las condiciones sobre el flujo sobre el campo vectorial entonces digamos eso es preservación de volumen pueden pensar quiero flujos que actúen por isometrías quiero flujos que preserven cierta estructura geométrica o sea poco lo que se les ocurra pues ahí hay que trabajar entonces ¿qué se sabe de la existencia de órbitas periódicas? ¿estos campos sin órbitas periódicas se sabe si si los perturbas estos si los perturbas te sales o sea a ver lo que sí se sabe para perturbaciones es que si tú tienes entropía positiva entropía teología positiva dimensión 3 cartón de amastro que siempre tienes órbitas periódicas que tienes un atractor hiperbólico y siempre hay muchísimas órbitas periódicas en dimensión 3 en dimensión más grande no es cierto que haya órbitas periódicas en dimensión 3 está pues si perturbas por lo general digamos a ver es que este es un morse mail y ya tienes órbitas periódicas si no te sale esa onda de antropía positiva ya pienso entonces en perturbaciones los que tienen órbitas periódicas son densos si salvo los moros si si no los que tienen moros de espíritas que no si los de antropía positiva creo que si al menos a toda la gente que le preguntaba me han dicho que si pero no nunca lo he visto escrito para ser sincera nunca lo he visto escrito pero si digamos todo el mundo te dice que si perturbas un caso lo más seguro es que tengan antropía positiva entonces bueno entonces ¿qué se sabe de existencia de los dos? no voy a empezar en orden voy a empezar con una definición que me parece menos artificial porque he trabajado más con eso y es los campos vectoriales predecibles entonces X no campos vectoriales sin singularidades si puedo encontrar una métrica de mañana para la cual todas las órbitas son geográficas ¿ok? pues esto es válido esta definición es válida en toda dimensión en dimensión 2 bueno voy un poco rápido pero dimensión 2 es un ejercicio ver que la única obstrucción a que el campo vectorial sea geodecibles que tengan que sea tangente digamos un anillo de red para que se comporte así etcétera etcétera entonces esta es la única obstrucción en dimensión 2 en dimensión más grande que una generalización de esto que no voy a decir pero lo que es importante en dimensión 3 ¿esas opciones necesitas? no tienes una singularidad en dimensión 2 ¿qué? no tienes una singularidad siempre no puede estar en un toro no ¿cómo? sí puede estar en un toro o en una botella de clave o sea tener anillos así en cualquier lado y de hecho si hay esto si hay esto en dimensión 3 esto tangente blanco también no es geodecible cada vez que tengas una cosa de esas no funciona pero bueno hay una hay una digamos hay una generalización de esto en dimensión más grande es por su vida pero bueno lo que yo quiero decir es que si tienen un campo vectorial decir que es geodecible es equivalente si toman en un campo vectorial digo que es geodecible tengo una métrica de mañana en cada punto puedo ver el plano de vectores que son perpendiculares a nosotros ¿ok? y eso me da un campo de planos entonces estos son los perpendiculares a x y entonces decir que x es geodecible es que este campo de planos es invariante ¿ok? entonces x es geodecible justamente así el campo de planos es invariante entonces ¿qué quiero decir? bueno este campo de planos es invariante por el flujo o sea si yo no empujo con el flujo de mi campo vectorial voy a caer en un gran flujo me preservo todo en el día mógicamente ahora lo estoy diciendo así porque digamos hay que pensar un poquito pero básicamente vamos a tener tres posibilidades tres subfamilias entre los campos predecibles una es cuando si el campo de planos nunca es integral es decir que no puedo encontrar ninguna superficie tangente entonces digo que el campo de planos es una estructura de contacto y ese campo es lo que llaman el campo de red bueno uno de los campos de red de la estructura de contacto entonces si el campo de planos no es integrable es una estructura de contacto y x es un campo de red por definición digamos no voy a explicar ahorita pero esto siempre preserva volumen no necesariamente el volumen rimaniano digamos para mi métrica pero algún volumen la otra opción es que esta digamos otra de las opciones es que este campo de planos es siempre integral ok y en ese caso es mucho más que integrable voy a tener que el flujo va a ser una suspensión de un difuor entonces si integrable el flujo es una suspensión un difuor y luego digamos hay el caso mixto por el caso mixto quiero decir que hay ciertas zonas de mi variedad donde el campo va a ser integrable y ciertas zonas donde no es ok entonces para terminar les digo para estos campos se sabe que siempre hay órbitas periódicas entonces hay un resultado parcial de Hofer en 93-94 y el resultado general de TOS en 2007 entonces siempre tienen órbitas periódicas de hecho desde el año pasado sabemos que siempre hay al menos dos órbitas periódicas para estos campos aquí pues aquí es trivial entonces lo que estoy haciendo es tener una superficie en algún lado y lo que tengo es un difamorfismo en la superficie que regresa entonces con teoría de difamorfismo yo puedo saber cuándo hay órbitas periódicas y cuándo no la única posibilidad es que mi superficie sea un toro y que tenga un difamorfismo sin puntos periódicos ok entonces aquí digamos si mi variedad mi dimensión 3 no es un fibrado en todos sobre ese siempre hay órbitas y aquí en realidad no sabemos pero si la aumentan la hipótesis de que hay un volumen invariante entonces si además hay un volumen invariante y M no es un fibrado de toros entonces hay órbitas críticas entonces esto digamos es 2009 digamos estas técnicas que se utilizaron en estos dos teoremas este como les dije este cubre algunos casos especiales en particular el QVS3 y todas las variedades que tienen P2 no trivial y TOPS ya lo hace en toda generación las técnicas son muy distintas entonces este resultado yo lo hice con las técnicas de J yo tuve lo mismo o sea con la variedad de S3 eso tiene P2 bueno y TOPS lo hizo con sus técnicas TOPS y un estudiante suyo lo hicieron con sus técnicas TOPS y Hutchings y lo hacen en toda generación ok y lo único que falta es que decir bueno eso acabo ya no me lo voy a decir al raro es que todos estos forman o sea digamos los predecibles que preservan el volumen que forman toda esta cosa forman un conjunto particular de soluciones a la ecuación de Euler la ecuación de Euler es la más sencilla la ecuación de Euler sin viscosidad que no depende del tiempo la más sencilla me voy a decir en tres si se van a las soluciones a la ecuación de Euler también es cierto siempre hay otras políticas digamos es una familia un poco más grande vamos que no son las técnicas se aplican y también hay otras políticas y eso es todo lo que sabemos sobre la situación de las políticas listo preguntas ¿preguntas? entonces lo que quería decir es que si consideras las ecuaciones de Euler en una variedad de dimensión 3 las más sencillas o sea quiero un campo vectorial que no cambie con el tiempo quiero que no haya viscosidad y bueno obviamente hay que preservar el volumen no quiero incluir los incomprensibles entonces los geodecibles los flujos geodecibles que preservan el volumen forman una familia dentro de las soluciones de estas ecuaciones que por la gente que es hidrolinámica se conocen como los flujos de Beltrami y digamos hoy sabemos no lo acaban de aceptar entonces supongo que está bien que las soluciones de la ecuación de Euler que es digamos un conjunto más grande que este porque hay otras también siempre tienen órbitas periódicas en diversiones si tienes unas tres variedades que sea con baja con frontera y un entero n siempre hay campos con n órbitas periódicas pero puedes hacer que estas órbitas periódicas siempre sean ajenas o sea que el link sea cero o hay como una restricción de la variedad que esté de alguna manera linkeada de alguna manera que yo sepa no se sabe o sea por ejemplo para los campos de REP que es donde tenemos como mucho muchas 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 cosas que podemos usar para estudiarlos los campos de REP se conjetura que tienen dos o una infinidad de órbitas periódicas esos intermedios que tú puedes hacer de n si se pueden hacer no están en se conjetura que no se pueden hacer con REP pero también se conjetura que si tienes dos siempre es un link de Hof y eso no se sabe se sabe con ciertas condiciones sobre las órbitas periódicas pero no se sabe entonces digamos incluso en estos campos no se sabe cuando los construyes de la mano si sabes que siempre están en link los construyes con los construyes con ciertas cosas o sea con cosas hiperbólicos con cachos hiperbólicos y vas pegando cosas entonces siempre hay link la manera de que seamos de los construyes ah no que estoy diciendo no ¿quieres hacerlas ajenas? no no sé cómo hacerlo así en toda generalidad no lo pidas que preservan lo que sea agárrate un flujo cualquiera y pones trampas de Wilson por ahí estas no están anudadas cada par de órbitas es así y estas ¿me entiendes? si son o sea están solitas no se intersejan con nada más entonces todas sus órbitas son ajenas ahora tienes un número par y si querías un número par pues destruyes una con una trampa de Cooper que ya acabaste entonces no si se puede estar no es una retrocesión si se puede es que sean transformadas para un caso mixto en general tienes este la o sea el de arriba es el de contacto luego el de abajo es el foliado y el mixto es el con foliado no ¿no? bueno es que depende de cómo afirmas con foliación mayor o igual que cero bueno pero ahí puede cambiar puede ser mayor o igual que cero o sea mayor o igual que cero o menor o igual que cero ah pero negativo y positivo o sea esa es una cosa y otra cosa es que normalmente las con foliaciones las defines al revés ¿no? si empiezas con un volumen te vas contraes el volumen y te quedas con una dos formas cerrada y si esa forma es exacta y ta 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 ¿ok? bueno para construirlo pero lo puedes definir nada más con la uno forma pero normalmente la gente que hace con foliaciones piensa que el campo que de alfa o sea que de alfa nunca va a ser cero aquí cuando alfa de alfa es cero es porque alfa es cerrada y en el caso de con foliaciones la mayor parte de la gente no está pensando en eso está pensando en que los kerales coinciden entonces hay una diferencia aquí los kerales no pueden coincidir hay una diferencia un poquito sutil y queda como hay en el aire o sea ¿cómo defines eso? ¿alguna otra pregunta? para construir unos ejemplos estos se empiezan con un campo sin singularidades y hacen las trampas para deshacerse de las órbitas periódicas y de la relación ¿tú sabes si hubo intentos de empezar por ejemplo con el flujo gradiente de una función de Mohr que no tiene órbitas periódicas pero tiene un número de puntos singulares hacer trampas para desaparecer los puntos singulares y generar órbitas periódicas entonces creo que Wilson intentó eso primero ahora no sé a dónde lo llevó o sea a mí me dijo alguien más que Wilson había intentado eso primero pero en realidad no sé qué pasó con esos intentos y yo nunca lo he intentado personalmente aunque lo he intentado es lo que sí ¿alguna otra pregunta? pues sí hola muchísimas gracias aplausos